pues entonces la lucila le dijeron que le iban a traer su regalito va pero te acuerdas si yo yo lo dije pero una pero aquí lo sorprendente es que neko decidió comprárselo o sea mire pues nosotros íbamos en el mercado y dijo acabamos pasamos en un negocio así llevémosle esto a la lucila dijo hasta me prestó a mí vos si estoy sorprendente de que neko le haya traído un regalo a la lucila si yo no sé sacarlo bien bien es que sólo me dijo pero para qué presta muerte a la barra vio para la hija y nosotras no fuimos parte de todo eso nos fuimos parte dejando el clave nada más no lo voy a grabar ya para usted dale lucila te compré el guito al gato pero hasta cómo le habla a la lucila te compré el guito al gato 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 caliente cuando cariño porque yo lado recibo yo te compré el guito do�� no me eso me accidente round norc card ahora qué se debe desde hago porque yo no recibo hola No hombre, es por nuestra amistad pues, buena onda por el tiempo que nos has recibido acá, porque has compartido en ocasiones, comidita con nosotros, y que a este le va la dulcilla. No me llega! Poneselo de una vez hombre! Porque de lo ponga, que se lo ponga, que se lo ponga, que se lo ponga! Hace tu bailito masquesco, que se lo ponga, que se lo ponga, que se la ponga, que se se lo ponga! Va a ver... Dijote las ele chwilias! La pude tocar la مسila.. solo nos puede tocar la Lucila solo mira cuantos kilates trae de oro esa onda va que si va ah y vos vas a cargar el otro en la mitad Lucila de veritas yo te compre esto vayas pues Lucila en gratitud que entró tierra en el cubilete con nuestra amistad amistad bueno este voy a aclarar esto va el dice que me va a regalar eso ya dijo el motivo va y si lo voy a aceptar porque el dice de amistad pues cuando ustedes vienen verdad lo que estamos comiendo compartimos compartimos nosotros o sea que comen de los mismos platos con todo dije yo ese si salió su voz mira pues yo entusinaba vos Lucila yo estoy calladita solo estoy escuchando la Lucila este tiene imán mira cuando vengamos voy a chocar mira no hombre mira es que el mío es diferente pero este tiene imán igual el mío tiene imán como es metal no me pegamos no tenemos no tenemos solo tenemos ahí nada que ver nada que ver aclarando escuchar o sea que me van a decir que que Neko anda diciendo que me regalo eso por otra intención cuando va a venir va en su cara yo no estoy diciendo eso yo estoy pidiendo claro esto una vez porque usted sabe muy bien que aquí no se puede decir nada porque ya lo andan chiquito diciendo ay le dio su chiquito ay le dio su abrazo porque te dije yo que te lo voy a dar porque te dije porque le caes bien porque esto es chula porque le gusta tu amistad porque puro chul usted vos tu asi va tu que tu que tu que tu que tu cur tu cur no asi dijo asi o no puro chul tu cur va que que es cur va que es cur y la notas de otro pero que es tu cur pey que es tu cur que es tu cur ¡No! ¡No! ¡Ata había hecho tu carro! ¡Aja! ¡Petukurr! 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 ¡Mirá! ¡Como dijo! ¿Qué pensaste que te iba a decir? ¿Qué significa Cuco para vos? ¡Tukurr! ¿Qué te imaginaste vos? ¡Cucu! 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 ¡Ay! Pues si no se la traje como amistad te lo traje ¡Es Tukurr! ¡Mirá! ¿Te lo pongo? ¡No! ¡Ay! No quiere oye! ¿Te lo vas a poner después? ¡Sí! ¡Ah! Es porque era una palabra que me dijeron ¿No te gusta? ¡No! ¡No! Ustedes saben como era Lucila, pucha! ¡Vamos! ¡Desculpe! ¡Vamos! Amistad, amistad Yo tenía que ir al principio ¿O se lo pongo ahí a Lucila? No, tenés que hacer el neco porque el neco se lo compró No, te lo pasé para acá, por el frente, mira con la mariposita ¡Aja! Mirá acá la bandeja, hacer la mariposita ¡Esta nos va! He mandado a hacer hecho en China, va vos Dura tres días ¿Te lo pongo? ¿Te lo haré ahorita? No, mira así pues ¿Qué pasa? Me chivias ¡Ay ya! ¡Ah! Pues si me chiveas, ¿por qué se mira enojado vos así? ¿Cómo le quedas bien? Se me quedas bien ¡Neko! Te puede decirme, te tengo miedo, digo que me chivias ¡Ah! Te da como un miedo así A mí me gusta todo ese ¡Hasta tu curr! ¡Sí! No, ya le dije disculpa ¿Pero eso ibas a decir? Sí Disculpa ya porque hasta te pegó Hasta te pegó Ya quedan las disculpas Ya arreglaron las cosas Ya arreglaron las cosas ¿Quién dicen ustedes? Sí Yo opino que sí Que sí, que sí, que sí, que sí Que sí, que sí Tienen que opinar eso ¿Qué opinan ustedes? No, pues si No, pues si Sí o no No, pues si dijo que es como una amistad también que lo vaya a recibir ¿Verdad? Pero de una amistad como dijo Lucila que ella no se pase Eso dijo Lucila Sí, sí Lucila usted dijo Mira ya vino la amistad Ya vino el agua Que venga va a decir No se lo vayan los No se lo vayan los Eso ¡Claro! ¡Gracias! ¡Bien! 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 Me llega, me llega, me llega, ya vieron, va, se quedó calidad vos, Lucila, si, que me suelte el pelo, ah, es una mariposita, va, eso, alócate, alócate, bebé, eso, te quedó la calidad, eso, Lucila, eso ya te dije por qué, va, Lucila, porque son sus cuatillos, son mis cuatillas, y yo dije aquí en el video que amistad, va, si, 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 va, a ella, va, si, 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 ¿Una vez que se saba? ¿No? ¿Se acuerdan de hacer una criocola? Ay dios, bueno mucha Para matar mi bilula ¿Cómo es libilula? Libélula Célula Del DPI A mi me gusta tu curr, decirle No te metas con mi curr Yo te disculpaba Pero mira pues bonecos sin pajas, usted te zafó No, usted Bien, se le zafó Así siendo sincero, si se le zafó Nosotros estamos como cuatillos Pero lo bueno es que le metiese su cuentazo Lo que diga la gente a mi me vale Ay Lucila Para perdonarlo denle un poquito de aceite de oliva Hola Lucila Para que lo que dijo Neku se resbale todo Pero si le metió su cuentazo Es bueno Va pero ya estamos en parte Cuatillos, cuatillos Pero si quiere que te metes su cuentazo Lucila te gusta o no? Arnold Y al decir eso bueno para Ponerla a boxear con los cuentos Todas las que tienes Ay Si hay algunas personas que van a comentar mal sobre el regalo que le acepte a Neku Pues Gracias Y gracias Y la queso diga usted Y la queso Y también gracias no? Porque van a comentar Van a responder al video Al video Eso Lucila Eso Lucila Me dio Vos sabes muy bien de que todos son libres de comentarios Si Y si hay un comentario malo no te sientas malo A usted le afectan los comentarios No le afecta Lucila? No le afecta Lucila? No le afectan los comentarios? Dice por ahí Pues si era un poquito Un poquito Porque mire Uno hay que ser sincero Si no lo esta haciendo Pues entonces No sabe de que salir Si Si porque a veces se ponen ahí titulos o algo así Le afectan comentarios a la gente Pero lo bueno es que te haya gustado Bueno entonces Lucila Ahí si que un gusto dice el Ñeco Y pues entonces ahí si que Espero y lo disfrutes Y que no se te rompa Porque saber de que te ¿No lo tienes que cuidar? ¿Voy para el gabacho? Que te lo recuerdo Vaya de Bueno Lucila Entonces ahí si que El del gabacho te va a venir a dar Vaya pues entonces Amigos nos vemos hasta la próxima Adiós Adiós